... Y es que el país vivió la llamada gran toma a las capitales por parte de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT. También FECODE, docentes y estudiantes universitarios, entre otros sectores, marcharon exigiendo mayores recursos para la educación superior y rechazando la reforma tributaria del gobierno nacional. Las razones principales de la manifestación nacional son el rechazo a la reforma tributaria y el respaldo al paro universitario que completa más de 50 días. Aunque quieran criminalizar la protesta social, aunque quieran decir que los pelados que están en protesta, que las universidades están en paro, están para que cancelen el semestre porque son vagos, nuevamente insisto en eso, nosotros somos los estudiantes conscientes. Es el colmo que nosotros todavía en el 2018 tengamos que seguir movilizándonos, exigiendo algo que es absolutamente justo. Se está pidiendo financiación para la educación, financiación efectiva. La plata si la hay, la hay en paraísos fiscales. Las centrales obreras también marcharon por las principales avenidas de la capital, exigiendo al gobierno nacional que sus propuestas sean escuchadas para una nueva reforma tributaria. Y es la notificación al presidente Duque de que debe retirar su reforma tributaria, que debe dejar de insistir en hacer el recaudo de tributos sobre la base de golpear el bolsillo de las clases medias. Mayor financiación a la educación pública superior fue una de las banderas que llevó a los docentes y estudiantes a tomarse las capitales. Gracias por ver el video.